Mira, esta decisión resulta del hecho de que tú tienes un fiscal que está siendo investigado. Está siendo investigado por las fiscales del Callao, que investigan los Cuellos Blancos del Puerto, y en todas las investigaciones que tienen que ver con los Cuellos Blancos del Puerto, el fiscal que es el responsable de llevar las cosas ante el Congreso, ¿no es cierto? Y asumir la investigación por, digamos, la jerarquía de los investigados, tiene que inhibirse porque él es presuntamente integrante de su organización. En este caso, también está en una situación incómoda, porque en la investigación sobre Keiko Fujimori y, digamos, el financiamiento del 2011 de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, se le ha citado, porque aparentemente, según dice, indica la comunicación en la botica, ¿no es cierto?, hay un esfuerzo deliberado por parte de Fuerza Popular para protegerlo a él, por razones de supervivencia. Entonces, claro, en el marco de esa investigación han tenido que citarlo al fiscal. Entonces, más allá de si se filtró o no, yo estoy de acuerdo que puede haber sido, y no sé si la responsabilidad es de él, es un asunto que debería investigarse, pero en este momento me parece totalmente inoportuno. Pero el problema en fondo es tener un fiscal que no es independiente de autónomo, como se presume que está involucrado en varios, digamos, asuntos turbios.